Las corrientes de lava del volcán Pacaya de Guatemala continúan su rumbo con dirección a las comunidades el rodeo y el patrocinio enclavadas en las faldas del volcán que ya suma más de dos meses de intensa actividad. Algunas de las casas de los pobladores están a menos de un kilómetro de distancia y el avance de los ríos de lava, lento pero constante, mantiene en vilo a una población atormentada, usualmente por la caída de ceniza y que esta vez es espectadora de una exhibición impredecible de la naturaleza. El presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural de la aldea El Patrocinio, Carlos Donis, de 50 años de edad y vecino desde hace 6 de la aldea, aseguró a EFE que la preocupación de los habitantes es cada día más latente. Somos más de 500 familias en el lugar, más de 22 días que el volcán de Pacaya está activo y vemos que la intensidad de la lava es más cada día apremiante. Otra vecina del lugar con más de 30 años de vivir allí es Magali Roque, quien llegó apenas al cumplir la mayoría de edad a las faldas del Pacaya. Dice que en todo ese tiempo nunca vio nada igual. Pues yo lo que pido a Dios, quítese esa cosa que viene sobre él, no solo sobre Dios, sino en las aldeas. Lo cierto es que la dualidad del espectáculo de lava atrae a vecinos y turistas. Los pedazos de piedra volcánica formada en la superficie del río incandescente caen conforme avanza la viscosa materia roja. La admiración de unos es la preocupación de la mayoría. Para Jaime Jiménez, por ejemplo, es el momento perfecto para cocinar una longaniza y una tortilla para su sobrino al calor de la lava. La cuestión es que mientras los lugareños de las aldeas del municipio San Vicente Pacaya piensan en las posibilidades de albergue y huida ante la probable llegada de la lava, aún no hay un escenario concreto de evacuaciones organizadas por el gobierno.